Música Palabra me da vida, confío en mi Señor Palabra es eterna, en ella esperaré Viernes de la veinticincoava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo del 18 al 22 Un día en que Jesús acompañado de sus discípulos había ido a un lugar solitario para orar Les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado Él les dijo, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho Que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas Y que sea entregado a la muerte y que resucite el tercer día Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Después de haber dado el signo mesiénico por excelencia De que dio de comer a más de cinco mil personas Jesús se retiró a orar a solas Jesús ora, pero sus discípulos no participan en la oración Una vez que estaban orando, él solo se les acercaron los discípulos Jesús les preguntó, ¿Qué dicen la gente que soy yo? La mayoría lo tenían por una reencarnación de Juan el Bautista Otros por Elías, otros creen que es un profeta De los antiguos que han vuelto a la vida La gente esperaba un Mesías Rey carismático con fuerza y poder Los discípulos esperaban que él fuera el libertador de Israel La confesión de fe de Pedro Aunque reconoce el carácter trascendental de la misión de Jesús Lo somete a sus ideas políticas Después Jesús les pregunta, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, en nombre de los dos, se pronuncia la palabra clave Tú eres el Mesías de Dios La respuesta de Pedro A Jesús es correcta Sin embargo, la idea de Mesías no es la correcta Él es el Mesías prometido por Dios Pero acto seguido les ordena que no se lo dijeran a nadie Después Jesús les revela su destino final El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser rechazado por los ancianos Sumos sacerdotes y letrados Tener que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Jesús acepta ser ejecutado como un malhechor Por los senadores Representantes del poder civil Los políticos y los sumos sacerdotes Los que ostentan el poder religioso Los letrados Los discípulos no entendieron Esperaban que Él encabezara la lucha de Israel Para dominar sobre las naciones No habían comprendido que por lo que Jesús vivía Y por lo que estaba dispuesto a morir Era por el reinado del Padre Hoy nosotros necesitamos prescindir de nuestras ideas previas sobre Jesús Para tratar de percibirlo como nos lo presenta el Evangelio Y sobre todo para comprender su misión Y adaptarla como la directiva principal de nuestra vida Pero el fracaso que les anuncia no será definitivo La resurrección del Hijo del Hombre Marcará el principio de la verdadera liberación Nuestra vida cristiana es de esfuerzo y donación Puede ser que hoy todavía muchos de nosotros estemos esperando Este tipo de Mesías Un Mesías que le resuelva todo Y tú ¿Qué tipo de Mesías piensas que es Jesús? En la catequesis, en la predicación ¿A qué Jesús anunciamos? La buena noticia nos viene de Cristo Consoladora y exigente Al mismo tiempo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones